Mira Raúl, mira a una, a una de llenar la pantalla completa, dale, ¡yoy! ¡Una! 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 ¡Todo! ¡Lo llenamos completo! ¡Oh my God, arriba Carlos! ¡Mi último giro! No pensé, no iba a grabar honestamente porque estoy aquí en el casino, hoy es el cumpleaños de mi mamá y estamos así jugando de, bueno, por diversión personal, aquí está mi papá y aquí está mi mamá. Mi mamá jugando. So, a ver, le voy a poner rapidito, mi mamá y papá. ¡Woo! Y le metí 100 dólares, ¿verdad Flari? A ver, ustedes son testigos, 100 dólares y mi último giro me expande la pantalla y me sale esto. Esa, mira, 458 dólares. ¡Oh! Y ahora me pone a elegir, ¿no? ¡Ay! Ya como pagó bastante, ya no creo que ahora va a pagar en lo los juegos. So, ¿de 10 o de 5? De 10. A ver, por 10. A mí me iba a ir por el misterio, pero tengo miedo que como ya me pagó bastante, en el misterio me iba a... ¿Cómo se llama? A no dar algo bueno. A ver, repetición. Estamos una repetición arriesgados. Estamos aquí en Hard Rock Casino en Atlantic City, celebrando el cumpleaños de mi mamá. Vamos, cerradita. Vamos, tambores. Ay, 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 los dragones, perritos. Ay, pensé que iba a repetir. Último de juegos. Estoy haciendo apuestas máximas de 10 dólares. Ay, por unita más y cerraba. Ok, 591 dólares este bono. Nada, nada mal. Para 100 dolaritos que le metimos. Qué pena que aquí no le dice cuánto metí. Aquí no dice. Wow, y siempre meto 300 dólares, pero por alguna razón, como estoy aquí con mis papis, les metí 100 en la máquina de mi mamá y les metí 100 en la máquina de mi papá y dije, bueno, déjame meter 100 en esta. Porque ahí son los 300. Y mira. Ay, papi, papi, ¿te abrió? Ay, mi papá le abrió. Ellos juegan de poquito. Están jugando ahí. Ay, no sé si seguirle o qué. Unos cuantos y ya. Y me voy. Mira, me abrió otra vez. Bueno, no. Ay, pensé que me iba a abrir el juego otra vez. No, lo que pasa es que al azar también puede hacer que la pantalla les expanda. Fue coincidencia nomás que a mí se me expandió la pantalla y de paso me abrió juego. Acabamos de salir de Sugar Factory para celebrar el cumpleaños de mi mami. Cenamos. Tuvimos unos postres exquisitos. Y ahora estamos aquí en el casino haciéndola jugar un poco. Uy, el papá te abrió adicionales, Daddy. Y aquí en Harak no es permitido grabar. Ay, me faltó un perrito. Pero miren, yo en total 300 dólares he invertido en las tres máquinas y ya voy con 100 dólares de ganancia. Mira, una cerrada, 80. Papá, juegos adicionales. Ya va en 21 juegos mi papá. Vamos cerradita. Otra vez, Daddy, otra vez. Ya vas en 21 juegos, 24. Ay, mi papá está jugando de 88 centavos. Otra vez. Se loqueó la máquina, se loqueó la máquina. No importa, sí está bien, que sigan así. Vamos cerradita. So, hoy me cogí el día libre de grabar arriesgados. Pero como me abrió ese tremendo bonos, por eso es que comencé a grabar. Otra vez, Daddy. Wow. Pero arriesgado, yo me voy con esos 400. Le metí 100 en esta máquina. Pero en total le puse 100, 100, 100. So, me voy con esos 400 y voy a seguir disfrutando de esta noche con mis papis. Hoy tengo el día libre, arriesgados. Vamos a probar suerte. Hoy les voy a poner otro video para que no les dé este video tan cortito. Los queremos, arriesgados. Ok, mis arriesgados. Vamos a guardar esta máquina. Le vamos a meter 300 dólares. Es un voucher, pero es de mi dinero. Le metí a otra máquina, pero me salí. Me desanimé porque era de muy poquita de la apuesta. Este es Wyo Puechen. Vamos a hacer apuestas máximas de 10 dólares. Me imagino que nos tiene que salir el spin. Para ir por la ruleta. 9 dólares. Uy, ¿qué es eso? ¿De uno no salió el spin? ¡Wow! A ver. ¡Wow! 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 Apretá el botón aquí. Vamos a ver, ¿qué vamos a ganar, arriesgados? ¿Qué dicen ustedes? Vamos por el premio mayor. Todo es por dólar. Vale, masivo. 100. Ok, está en medio de 40 y 50. Nada mal, nada mal. 100 dólares. Apenas le sale el spin, automáticamente le damos por la ruleta. Yo pensé que tenía que salir 3 spins. Pero no, con una sola. Basta y sobra. Hay otro spin que es el gold spin. Ese creo que va por uno. Miren ese. El gold spin. Ese queremos. Vamos, gold spin. Estamos haciendo apuestas máximas aquí. Apuestas de 10 dólares. Ahí está el gold spin, pero estaba arriba. Están todas las líneas activadas. Ahí dice gold spin activated. Vamos, maquinita. ¿Algo? 28 dólares. Uh, triple. 78 dólares. Vamos, triples. Vamos, triples. Vamos, triples. Vamos, triples. Vamos, triples. Queremos el gold spin arriesgados. El gold spin. Oh my god, no mentí mi tarjeta. What? Siempre hay que meter la tarjeta arriesgados. Metí la tarjeta. ¿Dio o no dio? ¿Entró o no entró? Ahí está. Vamos, últimos 100 dólares. Uh, 75. Triple, triple. Wow, masivo, riesgados. Uh, nos cerró los 7. Masivo. ¿Cuánto es eso? Wow. Ay, sí, nos recuperamos. 500 dólares. Bien, buenísimo. Vamos por ese gold spin. ¿Qué dicen ustedes? Gold spin. Tremenda cerrada que nos dio por 3. Vamos, gold spin. Está con el volumen máximo. Apuestas máximas. Líneas máximas. Para oportunidades máximas. ¿Algo? Oh, ese es el que paga el progresivo. El primero. ¿Sí vieron? Wheel of Fortune 777. Esos son los que pagan el, el, lo máximo en esta máquina. Ay, hubiera bajado y eso eran otros 500 dólares. No, maquinita. Vamos, gold spin. Ahí. 34 dólares. Uh. Eso cuando suena, como que da miedo. Vamos, maquinita. Uh. Todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Cinco. Uy, no salió el cospen. Arriesgados. Yo sentí. Yo sentí. Todo es posible, dije yo. Y ahí está. Vamos. Positivos arriesgados. Positivos. Siempre. Lo que sea. Estamos aquí por diversión. El mayor entretenimiento posible. ¿Por tres? No. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ay. 50 dólares. Mira, hubiera sido masivo el tres por más el spin. Uh. 50 dólares. Ya. Ok, ok. Dale otra vez, otra vez, otra vez. Spin. Uh. Cuando sale eso, tiene la oportunidad de que le salga el gold. Estaba como medio raro eso. Vamos, triples. Vamos, triples. Siete. Ay, se bajó. Triple. Siete. 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 Ahí va ya. Ahí va. Ay, cómo no bajó. Siete. Ok, un travi. Sí. Ok. Doce dólares. Cinco. Vamos, wheels. Wheels. Gold spin. Gold spin. Ese siete bajaba y creo que pagaba algo. Con tal de que sean siete, siete, siete. Algo. Uh, le salió el spin. Vamos. Otra vez arriesgados. Un premio de arriba. Vamos por uno masivo. Vamos por uno masivo. Vamos. La mesa de 500. Vamos por el de 500. Que esté mejor que esos 50 que los pago antes. ¿Cuál? 500. Se pasó de 500. 30. Uy, qué máquina para maluca. Cerquita de los 500 que le pedimos. Ahí. Ahí está. De una. De una arriesgados. Vamos ahora por el tres por el spin. Uh, ese. Ese chapa. Vamos. Positivos. Mejor que los 50. La película mejor que los 50. Chapa. Cinco por. Cinco por la ruleta. Uh. ¿Cuánto es eso? Uno. Uno. Uy, ahora eso se viene lo bueno. Lo que nos saca en la ruleta va a ser todo multiplicado por cinco. Por cinco. Arriesgados. Cinco. Vamos. Los cinco dedos. Vamos ruletita. Vamos. Ahora el premio mayor, ¿ah? El premio mayor. Grande. Algo fuerte. Cien. Cien. Por cinco. Quinientos dólares. Masivo. Arriesgados. Bien. No, no. Aquí están las moneditas. ¿Dónde están las moneditas? De dólares, pero diez dólares la apuesta. Quinientos dólares redonditos. Wow. Wow, miren hasta dónde subimos. Wow, setecientos. Dale, dale, por. Par. Vamos, maquinita. Par. Triple. Triple. Oh, y el siete se bajó. Oh. Bar. Dale. El speed. La ruleta. Bien, la ruleta. Wow. Uy, está. Riquete chula esta maquinita arriesgada. Vamos. Orito. Por oro. Dame el jackpot por oro. Jackpot. Por tres. Por cinco otra vez. Para, para. Yeah. Cinco. Otra vez. Vamos por la ruleta de arriba por cinco. Uy, qué linda máquina. A ver. A ver, los cinco, los cinco, los cinco deditos otra vez. Arrepentir esos cien dólares. Por cinco, lo que sea. Vamos, maquinita. ¿Cuánto? Ciento cincuenta. Ciento. Oh. Bien. Por cinco. Seiscientos veinticinco dólares. Masivo arriesgados. Ahí está. Venga, Mike. Venga. Miren hasta donde subimos. Ya pasamos los cien dólares, los mil dólares. Riquete chula. Wow. Oh, my God. ¿Qué? ¿Otra vez? A ver. Aquí la gente me está mirando como, me está mirando acá atrás como dos personas. Vamos. Los cinco deditos. Cinco deditos. Vamos. Este ya no es por, no es multiplicador, pero no importa. Vamos por los mil. Vamos por los mil. Cien, cien. Oh, el costado de los quinientos. Cincuenta dólares. Nada mal. Son cincuenta dólares que no teníamos antes. Bien. Bien arriesgados. Ya tenemos mil trescientos dólares. Dale. 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 Lo que sea. Uy, se quedó el Gold Spin. Vamos, maquinita. Triple. Vamos, cerradita. Y es, treinta y nueve dolarotes. Dale, Gold Spin. La ruleta. La ruleta. Oh, ese bajó. Vamos, Gold Spin. Siete. Oh. Cierra. Triple. Triple. Oh, hice siete. Triple. Era masivo. Número mágico. Ay, y ya arriesgados. Son mil doscientos dólares. Le metimos trescientos dólares. Ustedes lo vieron completito. Y yo me voy con esas masivas ganancias. We hope to see you back here real soon. Miren esto. Miren esto, arriesgados. Con trescientos dólares de botes. Espero que les haya gustado esta sesión en esta máquina. Ok, mis arriesgados. Vamos a jugar esta máquina que se llama Lotería Don Clemente. Y esta es la versión del barril de fiesta. Vamos a jugar una denominación de diez centavos. Y vamos a hacer apuestas de diez dólares. Ya me lo terminé. Muy chiquito. Aquí en este casino están los tragos súper chiquitos. So, aquí necesitamos arriesgados seis barriles. Oh. No me acuerdo cuáles son los juegos gratis aquí. ¿Serán las banderas? Oh, las banderas son los wilds. Bien, pago ochenta y dos dólares. Oh, creo que son las, eso, las, las campanas. Sonaron las campanas. Oh, y honestamente no me acuerdo cuánto, lo juego gratis. Lo único que sí sé es que necesitamos seis barriles. Un, dos, seis barriles. Yo me acuerdo ganar en esta, en esta versión. Fue la máquina de acá al costado. Gané el Major hace unos meses atrás. Ay, pero esa máquina estaba, pero, requeteadiente, requetechula desde el comienzo. Estaba, pero, me senté en un buen, buen momento. Vamos a ver si se puede repetir en esta máquina. Va, maquinita. Vamos con los juegos gratis. Tres. Ay, nos faltó una. A una. Me olvidé de subir el volumen. Ay, cuántas banderas desperdiciadas. Ok, sí, yo creo que definitivamente las campanitas son los juegos gratis. Vamos, barriles. Uno más. Bien. ¿Les abrió el juego? Bien, nos abrió el juego. Muy bien. 12 juegos gratis, arriesgados. A ver. Yo no me acuerdo que me haya salido juegos antes en esta máquina. No me acuerdo. Vamos, barriles. Estamos un bonus dentro de un bonus. Vamos, banderitas. Las banderitas son los wild. Barriles. Ay, banderas por todas partes. Ok, ahí nos... Las sandillas. Dale, dale, tú puedes. Ay. Uno más. Uh, puede dar juegos adicionales. Dale, dos. Ay, qué desperdiciados. Ay, no, maquinita. Oh, terrible el bonus. Ter-ri-ble. 23. Vamos. Reteen. Ahí está. Uy, ahora sí. Esto es otro clase de bonus. Venga, para que se entretenga. A ver, arriesgados. Necesitamos los barriles. Wow. Mientras más cerca, mientras más barriles, más grande el barril. Oh. Mira, Raúl. Mira, a una. A una de llenar la pantalla completa. Dale. Ay. Una. Oh, Dios. Todo. Lo llenamos completo. Oh, Dios. ¿Qué es eso? Ay, ay, ay. A ver, tú aprieta, mi amor. Lo llenamos completo. Vamos por el Grand. Vamos. Uy, está el Grand ahí. Esto es el Major. Major y Grand. Grand. Major. Ay, qué... Ay, no, qué máquina. ¿Qué es eso? 200 dólares, ¿verdad? No. No. 200 dólares. No, no. 200 dólares. Son 2,000. ¿Tú crees que sean 2,000? No quiero pararlo, porque no quiero tocarla. Oh, Dios. Yo no puse a 2,000. No. Vamos a esperar. Suspenso arriesgados. ¿Qué dicen ustedes? ¿2,000 dólares o 200 dólares? ¿Qué es eso? Ay, ay, ay. Es que está tan bonita. Ay, ay, ay. Ok, apretar, apretar. ¡Chápame! Deja secado, seca para que se entretenga. ¡Sí! Mejor que el Major. ¡Wow! Ahí está arriesgado. Le metimos 300 dólares a esta máquina. ¡Wow! 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 Masivo arriesgado. ¿Qué dice Raúl? Me gané porque el Major. Sí, está a la norte. ¡Dónde! ¡Suscríbete! Ahí está la arriesgada cobrando su jackpot Y ahí está la propiedad para la persona que le paga su jackpot Espero que les haya gustado este video arriesgado No se olviden de suscribirse a nuestro canal Los queremos y nos vemos en nuestro próximo video Bye arriesgados El saludo de hoy es para Reina Alba Que compartió en nuestro grupo de Facebook esta masiva jugada Felicidades Arriesgada Y llegó el momento de elegir a nuestro ganador del segmento Comenta y gana Y el premio es para Nancy Delgado Contáctanos para reclamar tu premio Felicidades Arriesgada ¡Gracias! ¡Gracias!